¡Uy, pero qué aburrimiento! Sí, la verdad es que yo también estoy muy aburrida. Podemos hacer algo. Sí, ¿por qué no salimos a jugar al parque? No, si al parque ella vamos siempre. ¿Por qué mejor no hacemos otra cosa? Sí, yo estoy con Ravel. ¿Por qué no hacemos otra cosa? Que siempre vamos al parque. Y ya es un aburrimiento. Sí, pues entonces vamos a pensar otra cosa. Ya sé, a mí se me ha ocurrido algo. ¿Por qué no vamos a pescar? Es divertido y hace mucho que no vamos. Sí, a mí me parece muy buena idea, Skye. Sí, a mí también me parece muy buena idea. ¿Tú qué opinas, Chase? Sí, yo también quiero ir. Vamos a avisarle a Ryder. Sí, Ryder. Ven aquí, Ryder. Ya estoy aquí. ¿Qué sucede, patrulla? ¿Qué queréis? Era para avisarte de que nos vamos a pescar, Ryder. Sí, es que aquí en casa estamos muy aburridos. Y se nos ha ocurrido que podemos ir a pescar. De eso nada, patrulla. Que está lloviendo un montón. Y hay un montón de barro en la carretera. Y puede ser muy peligroso salir a la calle. Así que hoy os quedáis en casa y veis la tele y jugáis aquí. Y ya mañana os vais a pescar. Oh, Ryder. Pero vamos con cuidado, de verdad. Es que aquí en casa estamos muy aburridos. Sí, iremos con mucho cuidado, Ryder. De eso nada, patrulla. Ya os he dicho que no. Así que hoy os quedáis en casa y os veis una peli. Pero nada de salir a la calle. Yo me voy y que tengo cosas que hacer. Pero no se os ocurra salir de casa, eh, patrulla. Que ni se os ocurra. Oh, pero qué aburrimiento. Yo no quiero quedarme en casa. Ni yo. Además, hoy no dan nada por la tele. Además, Ryder se ha ido. Seguro que podemos ir a pescar y volvemos sin que Ryder se entere. ¿Qué os parece? No sé, yo no quiero desobedecer a Ryder, pero tampoco quedar en casa. Ya, a mí me pasa lo mismo. Pero bueno, podemos ir y volver sin que se entere Ryder. Sí, vamos. Pescamos y volvemos rápido y Ryder no se entera de nada. Así que venga, vamos. Sí, venga. Vamos rápido, chicos. Sí, venga. Vamos rápido, patrulla. Sí, venga, Marshall. A darse prisa. Ey, pero esperadme. Qué bien, que ya hemos llegado. Y ahora no está lloviendo nada de nada. Ya, pero hay que darse prisa, Chase, que tenemos que pescar todos y volver a casa antes de que se entere Ryder. Sí, está bien. Pues entonces me voy yo a pescar primero y ya voy rápido y después vais vosotros. Vale. Sí, Chase, pero date prisa, que Ryder seguro que vuelve rápido. Sí, Chase, rápido. Sí, chicos. A ver, a ver cuántas veces voy a coger. Uy, se me ha escapado ese rojo. A ver el naranja. Tampoco. Sí, mirad. Y he cogido un azul. A ver, ahora, ¿cuál más puedo coger? Ay, se me ha vuelto a escapar ese. Sí, ya lo tengo. He cogido el rojo. A ver si puedo coger otro. Sí, también he cogido el naranja. Ay, a ver yo. Qué bien, sí, ya he cogido uno verde. Se me va a dar muy bien esto de pescar. Y a ver, ala, y otro azul. Se me está dando muy bien. Y otro rojo. Uy, pero sí estoy pescando un montón. A ver si puedo coger alguno más. A ver, uy, el amarillo se me ha escapado. A ver, el naranja. Uy, tampoco. Ay, se me ha vuelto a escapar. Sí, el amarillo. A ver, que ahora me toca a mí. A ver cuántos puedo coger. Sí, ya he cogido uno rojo. Qué bien. A ver, ala, y otro verde. A mí también se me está dando muy bien. A ver si puedo coger más. Uy, este se me ha escapado. A ver, el naranja. Uy, se me ha vuelto a escapar. A ver, a ver si puedo con el azul. Tampoco. Pero qué difícil se está poniendo ahora. A ver, sí, genial. He cogido uno rojo. A ver, que ahora me toca a mí. A ver cuántos voy a coger yo. A ver, sí, genial. He cogido uno rojo. A ver, ala, y otro rojo. A mí también se me está dando muy bien. A ver, uy, el verde se me ha escapado. A ver, con el azul. Tampoco. Se me ha vuelto a escapar. A ver, el verde. Tampoco. Uy, qué difícil. A ver, sí, he cogido el naranja. Ha sido muy divertido, ¿verdad, Skye? Yo me lo he pasado genial. Sí, yo. Pero hemos estado muchísimo tiempo pescando, Rabel. Se nos ha hecho tarde. Tenemos que volver a casa rápido. Antes de que vuelva a raer. Sí, tienes razón. Tenemos que volver rápido a casa. Venga, Marshall, Chase. Tenemos que volver a casa. Sí, Skye y Rabel llevan razón. Se ha hecho muy tarde. Tenemos que darnos prisa, Chase. Sí, claro. Venga, vamos corriendo, Marshall. Que tenemos que volver a casa. Ya estamos en casa. Sí, menos mal. Creo que hemos vuelto a tiempo. Pero yo que os había dicho, Patrulla Canina, que hoy no podíais salir de casa. Que hacía muy mal día y no me habéis hecho caso. Y habéis salido igual. Os habéis ido a pescar. Podría haber pasado algo malo. ¿No veis que hoy no estaba el día para estar en la calle? Me habéis desobedecido. Muy mal, Patrulla Canina. Estoy muy enfadado. Lo sentimos mucho, Raider. Pero es que estábamos muy aburridos. Pero no lo volveremos a hacer. Sí, perdona, Raider. Lo sentimos mucho. Pues eso espero. De verdad, que lo sintáis mucho y que no lo volváis a hacer. Porque estoy muy, muy enfadado. Lo sentimos de verdad, Raider. No volverá a pasar. Sí, de verdad, Raider. Estamos muy arrepentidos. Nunca más volveremos a salir de casa sin que tú nos des permiso. Lo sentimos mucho, Raider. Está bien, Patrulla. Venga, ahora vámonos todos a cenar. Que ya es muy tarde. Así que venga, todos a la mesa, chicos. A cenar. ¿Habéis estado atentos al vídeo? Seguro que sí. ¿Quién pescó más peces? ¿Fue Chase? ¿Fue Sky? ¿Fue Ravel? ¿O fue Marshall? Si sabéis la respuesta, dejadlo en los comentarios. Que los leemos todos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like. Y recordad que podéis suscribiros en el círculo del medio. Y si queréis ver más vídeos de Mundo Peques, solo tenéis que darle a cualquiera de las dos flechas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!